En el marco de su 33 aniversario, el Instituto Tecnológico de Cancún firmó una carta compromiso para la erradicación de plásticos de un solo uso con todos los subsistemas educativos del nivel medio superior. Xochitl Carmona Vareño, directora del plantel, se congratuló de la participación de los ESITES con Alep, Cebetis, Colegio de Bachilleres y CEDMAR en este compromiso que busca el bienestar ambiental. Acabamos de firmar una carta compromiso con las instituciones de nivel medio superior, lo hicimos a través de sus directores generales, están los representantes de los colegios de bachilleres, de los ESITES, del CONALEP, de los Cebetis, de las instituciones del mar y de las Cebetas. Estamos firmando esta carta compromiso en donde nos alineamos todo a llevar acciones para poder replicar nuestro programa que es 100% libre de plástico de un solo uso. Queremos ser instituciones 100% libres de plástico de un solo uso, responsables con nuestro medio ambiente. La entrevistada recalcó que el programa se extiende a todo el estado, donde se espera impactar a más de 70 mil alumnos y sus familias en este tema. Para que ellos también con sus planteles, los 43 de los COBACH, de los colegios de bachilleres, me parece que son 6 de los Ebetis, en fin, todos estos, estamos hablando de casi 70 mil alumnos, pues se alinean en este gran programa. Además, también se develó la placa de certificación TOEFL, además de un registro de calidad para titularse en esta institución. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.